Bueno, parece ser que bajó mucho el río de la Plata como consecuencia de los vientos que viene describiendo Dani desde hace varios días. Sí, lo había previsto. Y estamos en vivo, ahí estamos en la costanera y está María Julia con mucho frío, María Julia, pero con un poquito de sol por lo que veo. Contanos, buen día, ¿cómo es la situación ahora? Sí, afortunadamente ha asomado el sol y está un poquito más calentito el ambiente. Les cuento que por la retirada del río, por los reiterados también vientos del oeste, hasta se puede caminar por aquí donde estaba el agua. Porque hay una bajante de unos 150, 200 metros que comenzó hace aproximadamente tres días y que fue modificándose en función del cambio de los vientos. A lo lejos vemos un montículo que está complicando las cosas con respecto a los perjuicios que puede ocasionar, sobre todo en cuanto al ingreso del agua para la circulación. Acá estamos con Marcelo, un trabajador del Club de Pescadores. Marcelo, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí están las bombas que retiran el agua. Las bombas purificadoras que van para que purifiquen el agua. ¿Esto significa que puede llegar a faltar agua? Puede llegar a tener problemas con el suministro de agua. Puede llegar a haber un pequeño faltante. ¿Esto ha pasado otras veces? Y el año pasado pasó. No es tan seguido esto, que haya tanta bajante. Además, se hace más difícil filtrar el agua. Y porque según el consumo que haya de agua, ahora no tienen tanta. Hay un metro menos de agua en lo que es la punta del muelle, ¿no? Normalmente cuatro metros ahora, más o menos tres. Y más o menos, tienen su distancia. ¿Y solo un pescador? Sí. ¿Normalmente cuántos hay? Y entre 15 o 20 pescadores tenés en el día. Esto en el muelle, pero en la costanera no vemos a nadie prácticamente porque no pueden hacerlo, no pueden pescar. ¿Algunos se arriman, se cruzan la baranda esta de defensa de contención? Sí, al que le gusta la pesca, la cruza, la defensa esa y se acerca más al agua para poder pescar.